La Secretaría de Educación de Guanajuato promueve acciones entre los escolares para que lean por lo menos un libro al mes. También ha realizado talleres dirigidos a 480 docentes basados en la implementación de técnicas de narración oral. Además, con el propósito de motivar el gusto por la lectura de los niños de educación básica, se realizó el cuarto concurso de creación literaria, cuentos escritos por los niños de Guanajuato. En esta ocasión, con el tema Transforma tu entorno, misión medioambiente. Con la participación de 747 alumnos de primaria y secundaria, con el fin de reforzar los métodos utilizados con los alumnos para su acercamiento a los libros, en coordinación entre la CEG y el Instituto Estatal de la Cultura, se llevarán a cabo 19 actividades de capacitación a 494 docentes en técnicas de fomento a la lectura. Y con la intención de fomentar la lectura entre la población guanajuatense, con el programa La Biblioteca en tu Plaza, se realizaron 46 visitas a 27 municipios. De esta manera, para beneficio de 108.579 personas, se impulsó la lectura mediante la proyección de películas y documentales de obras maestras de la literatura en un domo, así como de 118 talleres de comprensión lectora dirigido a niños y 340 presentaciones artísticas. Operaron en 10 municipios 12 bibliotecas de jardín denominadas para libros, y se contó con 15 bibliotecas móviles en 13 municipios. Con estas acciones, se ha promovido la lectura callejera entre más de 83.000 personas. Tatiana Ramírez, Bajío TV.